Sí, 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 sí. Volvemos a la transmisión, amigos, y pues ya se va el niño de oro para la pista. Era ejemplar que hizo su viaje de aproximadamente ocho horas para venirse a toparse con lo mejor del estado de Puebla. Y pues afortunadamente obtuvo su pase a la final. Vamos a ver qué suerte le toca esta tarde en el carril de la soledad. Te vea nada más. Así se encuentra el ambiente carrerero esta tarde. Con tan imponentes ejemplares que aterrizaron esta tarde aquí en la soledad. Niño de oro, niño de oro de cuadra Camacho. Ocho horas de viaje. Vamos a ver qué suerte le toca. En su jita eliminatorio. Hace un buen papel. Saludos al amigo. Dice saludos desde Tierras Hidalguense. Saludos, amigo. Santiago Carrasco, voy nublado y mentado. No, voy nublado versus mentado. Saludos para los amigos de Cuadram haciendo participaciones en los eventos de la región con todos sus ejemplares. Saludazos. ¿Cómo estamos? El ejemplar es la Jenny. ¡Ay! Y la pilota es la que va a ir para el Rey de Reina. Ahí está, ahí está. Vean nada más. Esta fue la campeona en Tehuacán, ¿no? Sí. Campeona en Tehuacán. Tenemos la invitación para el Rey de las Barandas el próximo 26 de noviembre en Carril María Regina. Ahí para que le echen una pensada. Vean nada más. Imponente ejemplar que ha hecho buenas participaciones en el estado de Puebla. Ya se encuentra bajo el cuido de sus propietarios. Cuadramo. Pues saludos. Siempre haciendo participaciones en toda la zona del estado de Puebla. También los hemos visto en Veracruz. ¡Vamos! ¿Esa es la piloto? Sí, la piloto. Piloto, señores. Piloto que el próximo 3 de diciembre hará presencia en Carril María Regina. Ahí un evento que organizan los amigos de carreras de la Mixteca. Voy a nada más esperando el momento. Los amigos de Cuadra Camacho. Esta tarde aquí en Carril La Soledad que se está viviendo, se está llevando a cabo un gran ambientazo carrerero. Lástima por los que se tienen que ir a trabajar y no vieron todas las naves que aterrizaron esta tarde. De lo bueno a lo mejor, niño de oro, que hizo su viaje para toparse con lo mejor de la zona. Saludos, Yane Juárez. Dice Gula Pulga. No, no te vengo manejando esa información, amiga. Saludos, Raúl Rojas. Dice, voy nublado. Gustavo Herrera, saludos. Luis Ángel Martínez, saludos. Raúl Rojas. Saludos, amigo. Pues ahí está. Vean nada más, qué chulada. Está esperando, esperando que se dé la hora. Ya está entrando. ¿Hay madrazos? Señores, las carreras de caballos son para caballeros y no para gente corriente, sinceramente. Las carreras de caballos no se anden con corrientadas. Si pierden, paguen. Es el espejo, el nublado. Ya, aquí arriba. El cuadra Esperanza. Por eso que sí se tapa cuando se sacó este caballos. Por eso que va a estar cerrada. Y es el mentado. Igual y te dan un partido cuando es nublado. No, no sé, dime nada. El mentado, no creo. ¿Cuál es otro chico, macho? No, el mentado todavía dentro. ¿Cómo es un cuadro? El mentado es un negrito más chiquito, ¿verdad? Sí, es lo más chiquito que este. Saludos a Clochelote de la Soledad. Saludos hasta a Cuiltzingo. Hasta Tijuana. Dice saludos para el Shory que viene de regreso. Saludos a los amigos de Cuadra Esperanza con el Shory. ¿Va a transmitir la carrera? ¿Cuál carrera? ¿La final? Pues estamos esperando que nos den hora y que saquen ahí a unos corrientes del carril que se están peleando. Ya, sinceramente, estoy cansada de la gente que discute por todo o busca cualquier pretexto para no pagar. ¿Cuál es el rey dentro del foro? El nublado de Cuadra Esperanza. El chuchito también ya se encuentra en la pista. ¿Cómo se llama el jinete? ¿Cómo se llama tu jinete, cabracho? Mosquito. Mosquito. Me atrena el pollo. El de la mamalona. El nublado que viene con el cuido de Chema Najera. Piloteado. ¿Por quién? ¿Por quién será piloteado? Nublado. Me imagino que por godines o cahuachis. No sé. Vamos a ver qué jinete le montan ahorita. El niño de oro de Cuadra Camacho que lo cuida. El pollo va a ser tripulado. Ya deja de pelear con la gente. Mira nada más qué espejo, señores. Porte, belleza y elegancia. El espejo de Cuadra Esperanza. Que viene bajo el cuido del amigo Chema Najera. Se va en el carril de en medio. En la puerta número tres. Vean nada más. Qué chulada de animal. ¿De quién es y cuánto cuesta el niño de oro? De Cuadra Camacho. Contra los puertos o cualquier cosa. De la neta, no va a ser una foto. ¿Qué onda? Roberto, Valerio, saludos. Jaime Neri, saludos para Fotocorcel. Saludos, amigos. El nublado ya anda reconociendo terreno en la pista. El niño de oro también y anda reconociendo terreno. Lo hemos dado, señores. No quiero ver los que compran su lado. Acá, donde están cuantos minutos, señores. Acá donde está la cámara. Donde están los amigos de Asunas. Que pasan por un hombre más. No hable o no, señores. Antes de la final. Y se puede. Y se va a venir el nublado a la puerta número uno. Saludos para el amigo coordinador de este gran evento. Y ahí se va, espejo tripulado por Caguachis. ¿Quién irá a tripular al nublado? Muy buena pregunta. Yo pensaba que era Caguachis el que lo iba a tripular. Ahí está. Chucho Colacio, saludos. Saludos del nublado. Así se ve esta tarde. De lo bueno a lo mejor. El nublado. ¡Gracias! Saludos al amigo Roberto Valerio. Dice, ¿de cómo es la carrera? Es final, amigo. Final en 130 varas. Carrera en 130 varas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa se la lleva el mentado. Andrés, Raúl, dice. Va a estar buena la jugada. ¡Miren nada más que nublado! Compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Si apuestan, ¡acen por favor! Si apuestan, ¡paguen! Sostengan su palabra. Nada más amárrense bien antes de la carrera. Hasta California se va el saludo para Verónica Camacho Sotelo. Ahí anda el amigo Eribermo Camacho. Anda contando los billetes porque le dieron ventaja para el Niño de Oro. ¡Adiós, mamita, bonita! ¡Y así debe al Niño de Oro esta tarde! ¡No, no, no! ¡Vengan al carril! Porque los cabellos rápidamente van a ir a un accidente. Pero creo que pasa eso, claro. Ya sucedió por ahí cerca de Juanpa. Sería un aguantazo de eso ahí. ¡Ay, qué tal, qué le pasa esto! ¡Vengan a la gente bonita que está creciendo ya en carreleo! Ya sabemos que esto es... Guadalupe mata puro mentado. Vamos a ver cómo se viene la carrera. ¡Ahí viene, viene! ¡Amigo! Además, vamos a buscarlos un buen ámbulo. ¡Pantela, vean bien! ¡Adiós, mamita, por encima de la clínica de esas carreras! ¡Vamos! ¡Está haciendo la rifa, la rifa de los balos! ¡Ya se va en este momentito! ¡Después de la carrera se viene! ¡Veinte para! ¡Veinte para sí, solamente! ¡Desde Acultingo, apoyando al mentado! ¡Trae sus buenos seguidores, mentado y espejo! ¡Háganse un nodito porque vamos a la carrera de caballos! ¡Háganse un nodito, háganse un nodito! ¡Después de la carrera, vean el sorteo de dos lados! ¡Vámonos como por las ochenta varas, a ver qué sale! ¡Los caballos ya se dirigen al calentadero! ¡Como las siete, no! ¡Veinte para cuatro cargas! ¡Veinte para cuatrocientos! ¡Los amigos de Cuadra Jiménez, ¿cuál les gusta? ¡El espejo! ¡El espejo! ¡Ahí estamos! ¡A ver! ¡Ya posaron sus cincuenta varos! ¡Veinte! ¡Ya le pusieron toda la quincena al espejo! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Ahí estamos! ¡Salud a Clashulote de la Soledad! ¡Salud! ¡Dice, ¿dónde está el carril? ¡Ay cabrón! ¡En la Soledad! ¡A un lado de qué? ¡A un lado de la Soledad! ¡A un lado de la Soledad! ¡Aquí en San Juan y Xcaquitla! ¡Y no es un compañero! ¡El amigo Clashulote! ¡Ya dice la carrilidad! ¿Quién es el amigo Clashulote? ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Y meten! ¡Señor cuadroleros! ¡Señor presentes! ¡Se han venido! ¡Saludos a todos! ¡El amigo encargado de este gran evento! ¡Como van en puertas! ¡Puerta número uno! ¡Se va el mentado de Cuadra Chapulco! ¡Lo más querido de Chapulco Puebla señores! ¡Esta tarde se está trabando aquí en la Soledad! ¡En la puerta número dos! ¡Uno de los mandamás de la región! ¡El espejo de Cuadra Esperanza! ¡Caballo que viene bajo el cuido de Che Manájera! ¡Tripulado! ¡Tripulado por Cahuachis! ¡En la puerta número tres! ¡Niño de Oro que ya se encuentra en puertas! ¡Niño de Oro de Cuadra Camacho! ¡En la puerta número uno! ¡Espejo en la puerta número dos! ¡Y en la puerta número tres! ¡El niño señores! ¡Es la gran final señores! ¡Saludos al amigo Javier! ¡Está mirando Simón! ¡Pues así se va hasta final! ¡Puerta número uno! ¡El mentado de Cuadra Chapulco! ¡El que tripula Chucho Palacios! ¡El que cuida! ¡René Jiménez! ¡En la puerta número dos! ¡El nublado de Cuadra Esperanza! ¡Cuida Chemanájera y tripula Cahuachis! ¡Y en la puerta número tres! ¡El niño de Oro de Cuadra Camacho! ¡Cuida el pollo! ¡Y se me olvidó el nombre de Jinete! ¡La verdad me lo repitieron como tres veces! ¡La verdad se me fue! ¡Jinete que a temprana edad! ¡Yo creo que de los tres jinetes es el más joven! ¡Tendrá unos 15, 14 años! ¡Luciano Antonio dice! ¡Hasta suspiras! ¡No! ¡Cómo crees! ¡Ya! ¡Este! ¡Cómo dicen! ¡Ya lo pasado! ¡Qué ya lo pasado! ¡Se me hace que tú lo extrañas por eso! ¡Saludos al Clasholote de la Soledad! ¡Saludos amigos! ¡Está el espejo adentro! ¡Vaya lo siento! ¡Tú no puesta! ¡Por ahí le recordamos que anda la rica de 20! ¡20 para 400! ¡Ya está! ¡Está adentro el niño de Oro! ¡2, 4, 6, 4, 4, 4! ¡Ya estamos caballos adentro! ¡Ya está adentro el mental! ¡Ahora sí señores! ¡Puestos 10! ¡Puestos 10! ¡Puestos 10 para estos 3 ejemplares! ¡Qué se va a dar con todo! ¡Cuestión de segundos! ¡Está un ladito señores! ¡Fuera gente! ¡Ya nos caballos! ¡Se vinieron! ¡Viene nublado! ¡Viene niño de Oro! ¡Carrerón! ¡Se va el nublado adelante! ¡Sí señores! ¡Ahí estuvo la carrera! ¡Vénganse los dados señores! ¡Aquí esto se va a dar con todos! ¡Venganse los dados! ¡Aquí los gestores! Puro nublado a Ricardo Castillo, saludos para todos los amigos de Pulso Carrerero, saludos amigos, saludazos especiales para los amigos de Pulso Carrerero. No hay faja, me parece que no hay faja, pero entra nublado, entra petado y entra anillo de oro, así lo he rebutado en esta carrera, así lo he rebutado en esta carrera, tremendo carrerón.